Hola de nuevo compañeros de YouTube, bueno pues siguiendo un poquito para hacer el segundo vídeo de la serie que comentamos en el último que subí, vamos a ver pues bajo este término de tips que ya os dije que no sabía que título poner, pues resumen es un poco de lo que hemos ido haciendo y intentando, para los que si hay alguno que se incorpora ahí, intentando repasar o sumarizar lo que hacemos cada día o lo que puede que ocurra en algún momento, pero habitual, podría ocurrir habitualmente, pues vamos ya a la 2 y nos dedicamos pues al take off y al ascenso, el ascenso casi nada, casi nada, no tiene, y en take off en concreto, pues nos vamos a dedicar a lo que hacemos cada día, despegamos con un procedimiento de alteración de ruidos, el que sea, ok, y ahora lo desarrollaremos un poco, la introducción, pues ya está hecha, por cierto, por cierto, una cosa que me dejé en el vídeo anterior, el vídeo anterior, que a mí como imagen me gusta, en el vídeo anterior hablábamos de lo que era la altitud de presión y la altitud de densidad, ¿os acordáis? y entonces dijimos que la altitud de presión era la altitud que yo tenía correspondiente a la presión real que yo estaba leyendo, pero bajo un marco que era aquella, la atmósfera estándar, ¿os acordáis? que era como si yo me pusiera dentro de la atmósfera estándar y cojo, leo la presión que estoy teniendo en ese momento, me voy a aquellas gráficas, digo, pues mira, con la presión que hoy leo en este momento, ahora actual real, pues tendría que estar a esa altitud, a una altitud X, y dentro de una hora que cambiaré la presión que estoy leyendo en mi avión o en mi aeropuerto, pues si es distinta, pues estaré, según la gráfica de la atmósfera estándar, estaré a otra altitud. Muy bien, ¿os acordáis que dijimos cómo se mide? Pues la, fácil, la actitud de, digamos, la atmósfera estándar a nivel de mar es 1013 hectopascales, ¿ok? 1013, ese es el punto del origen de todos los cálculos, muy bien, pues yo ponía mi QNH 1013, y entonces ahí en mi QNH calibraba mi altímetro, mi barómetro, en el fondo mi barómetro a 1013, y entonces lo que yo leía en la pantalla, en el reloj, pues esta era la altitud de presión, pues fijaros que cuando nosotros pasamos la altitud, la, la altitud de transición, la altitud de transición, calamos nuestro altímetro al estándar, ¿eh? Y estándar que es 1013, es decir, a mí la imagen que me gusta es esta, que una vez pasada la altitud de transición, todos estamos con una regla que es única para todos, que es la de la atmósfera estándar. Todos estamos, digamos, dentro de esa atmósfera de laboratorio, todos estamos midiendo con la misma regla de medir, es decir, el QNH siempre, hay el QNH es 1013, es decir, mi nivel 0 es 103, que es el estándar, por lo tanto, un avión que está volando, me lo invento eso, en España es lo mismo, va a medir, o sea, las unidades de medida, la regla con la que se mide, es exactamente si yo estoy volando, yo que sé, por cualquier otro sitio, ¿vale? Por Italia, por México, da igual, es decir, estamos, y por lo tanto, como utilizamos todos la atmósfera estándar, utilizamos, estamos midiendo todos una altitud de presión, pues al ser uniforme, es lo que permite que se midan perfectamente las distancias en vertical, la separación en vertical de los aviones. Entonces, un poco, a mí la imagen que me queda es esta, cuando yo paso de la altitud de transición, ya me estoy poniendo en esa atmósfera estándar, y ya está, y entonces, por lo tanto, es homogéneo con cualquiera de los aviones que te esté también trabajando en esta atmósfera estándar. Cierro paréntesis, a lo que íbamos, entonces, veremos takeoff, procedimientos de atonación de ruidos, y ya casi no lo he puesto, y luego hay la parte del claim, que son dos tonterías, ¿eh? Muy bien, pues vamos a hacer takeoff y nos vamos a centrar en los procedimientos de atonación de ruidos, esto, para los que el mensaje en documentación, ya pondré los vídeos que he subido que se relacionan con este tema, en todo eso os adelanto, que, excepto tres charts, todos los demás son charts, son nuevos, por lo tanto, veréis imágenes nuevas, no son las mismas, mensajes iguales, el enfoque es distinto de los otros vídeos, por lo tanto, entre comillas, creo que no perderéis el tiempo viendo esto, ¿eh? No será un déjà vu, ¿eh? Ok. Entonces, el NADP, es una de las terminologías que hay para procedimientos de atonación de ruidos, que, escrito, no hice, ruido, abatemen, departure, procedure, procedimiento de salida, de atenuación de ruidos, ¿ok? Esta es terminología que utilizamos todos, pero que inicialmente fue la FAA, la que lo puso, y si en terminología ICAO se llama P-R-O-C, PROC, y luego le ponen un apellido para decir cuál. Entonces, fijaros, esto me, esta es una de las tres que he copiado, de los, todos los vídeos que os he comentado, fijaros, parece un incunable. Entonces, la FAA siempre transmite sus mensajes a través de lo que se llaman las ACs, ¿no? Entonces, esta AC, que es del año 93, ya se refería al tema de atonación de ruidos. Y fijaros, además, que esta sustituye a una, cancela una, que era del 78, por lo tanto, estamos hablando, pues, yo qué sé, ya de 40 años, fácil, ¿no? ¿No? Ok. Entonces, ya se trata. Entonces, para mí es muy claro, esto está dentro de esta C, ¿vale? Para mí es muy claro y ejemplifica perfectamente bien cuáles son los dos sistemas de atonación de ruidos. Ellos, en su momento, lo llamaron atonación de ruidos para y para perfil, a los procedimientos, lo mismo, Matiz. Perfil de procedimientos de atonación de ruidos para cuando habían poblaciones cercanas al aeropuerto. Entonces, ya nos da el mensaje de qué perfil voy a utilizar para este tipo de aeropuertos que tienen poblaciones cercanas. Y luego había, pues, el de las que estaban las otras, las que estaban lejanas, distantes, las que no eran cercanas. Y a mí me gusta mucho porque da el mensaje de lo que son. ¿Por qué es tan importante el tema de atonación de ruidos? Pues porque te meten unas multas importantísimas y no los cumples. Por ejemplo, fijaros, en España, en Madrid y en Barcelona, que tienen el mismo procedimiento de atonación de ruidos, el 1, y además particularizado con unos, da igual. Fijaros, todo esto que veis aquí, como de altavoces, son puntos donde capturan el ruido que está haciendo tu avión. Fijaros, totalmente rodeado el aeropuerto. Y entonces, si te pasas de los decibelios que da, te pueden poner, dicho por un momento, unas multas importantes, importantes, importantes. Y si vas en Barcelona, aquí sobre todo es esta zona, cuando coges esta pista de salida, sin entrar en detalle, aquí está lleno de, digamos, de escuchas, y además por eso también las hechas. Es decir, para atenuar el ruido que hacemos con el avión cuando despegamos, cuando hay problemas, vamos, lo primero que es básico es crear unas salidas, porque esto sirve tanto para salidas como para llegadas, lógicamente, y para el tiempo que estás en el aeropuerto. Pues lo lógico es, primero, crear unas salidas, unas sits y unas llegadas, unas starts, que, en la medida de lo posible, el diseño de su trazo evite estas poblaciones. Dos, una vez ya estás en estas sits y en estas starts, tienes que hacer unos procedimientos especiales que van a minimizar, entre comillas, dentro de la seguridad que corresponde, minimizar el ruido que vas a hacer. Ok, pues estos, y nosotros nos vamos a centrar en estos procedimientos en despegue. Ok. ¿Dónde están? Pues en cualquier aeropuerto, te vas a la, y las cartas anteriores a esto, te vas a la carta AD de aeropuerto 2, donde hablan de todo, el nombre del aeropuerto, todas las coordenadas, las pistas, longitudes, bueno, toda la historia esta, la carta del aeropuerto, descriptiva del aeropuerto, y siempre, 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 en el apartado 21, siempre, 21, o sea, no tenéis que leeroslo todo, si queréis, vais a ese apartado y ahí especificará, en concreto, para ese aeropuerto, qué procedimientos de alternación de ruidos. Que ahí podéis ver escrito algo, largo, con muchos párrafos, lo veremos más de Barcelona, o podéis ver escrito un párrafo que diga, pues, algo muy típico, normal, y ya está. Ok. Y como os decía, esas cartas, perdonad, estas cartas que hay aquí, están en este, en el AD2, ¿vale? Bien, entonces, simplemente, cuando vamos a volar, hay que tener claro que hay solamente dos parámetros, o dos conceptos, dos parámetros. Uno es, cuando reduzco el empuje, yo voy, despego en takeoff, empuje de takeoff, a tope, para entendernos, y llegará un momento, no lo puedo aguantar todo el tiempo, aquellos los 10 minutos o 5 minutos, llegará un momento que tengo que pasar antes a la potencia más reducida de Klein, ¿no? Pues, muy bien. Ese momento en que yo paso de potencia, de empuje, de takeoff, de toga, a Klein, es un parámetro que es la altura de reducción de empuje, Thrust, Reduction, Age. Entonces, altura, 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 como si fuera GL. En Airbus, si hay alguno que estáis, que lleváis también Airbus, en el Airbus se habla de altitud, ¿eh? Altitud. Aquí en el 737, los parámetros que pongo en el CDU son de altura, y cuando vuelo en el 320, los parámetros que pongo para este tema son de altitud, ¿ok? Segundo, yo despego, pues, con mi configuración de takeoff, ¿no? Los flaps a 5, por ejemplo, etcétera, y llegará un momento y a una velocidad con un empinado a 15 grados, etcétera. Y lo que querré es, en un momento, pues, ya empezar a acelerar e ir a buscar los 250 nudos antes del nivel 1, 0, 0, etcétera. Entonces, en el momento en que cambio la actitud del avión ya para empezar a acelerar, ese momento se llama, o ese parámetro se llama altura de aceleración. Entonces, son estos dos parámetros los que definen en un procedimiento de atenación de ruidos, ¿vale? Y hemos de tener claro. Leyendo esto, en altura de reducción de empuje, el thrust reaction, el empuje ya lo hemos dicho, ¿y quién lo hace? Pues, como llevo el autothrottle a llevarlo activado, él automáticamente, porque se lo he puesto en un sitio del MCDU, hay del CDU cuando programo, él automáticamente sabe cuándo va a llegar a esa altura, lo pone en altitud, ¡pum! Y en ese momento, él automáticamente cambiará de empuje Toga a empuje Climb. Por lo tanto, me he de olvidar. El único requisito, digamos, que tengo que tener con respecto a este parámetro, es introducirlo en el CDU. Y me olvido totalmente de él. Un tema menos. Altitud de aceleración. Bueno, pues, ya entrando en detalle, yo voy a, cuando despego, voy a V2 más 20 en el MCP, pongo la V2, 145, por ejemplo, despego, el modo, se pone el modo Toga, el modo Pitch es el Toga, y sabéis que en modo Pitch, Toga, automáticamente te va a buscar, pondrá el morro en la actitud, tal que va a buscar la velocidad V2 más 20, ¿ok? 165. Entonces, ahí los Flight Directors, si yo los sigo, ya bien tendrá 145 más 20, 165. Y en algún momento, de esos 165, con flaps 5, con flaps de takeoff, tendría que pasar, pues, a lo que hemos dicho antes, ¿no? A buscar los 250 con los flaps arriba, por descontado, ¿no? Pues eso es la altitud de aceleración. Entonces, si, si, llevo el VNAV armado en tierra, que no lo vamos a hacer nosotros, en los otros vídeos lo hago así, no armo el VNAV, entonces vamos a nosotros a procurar, vamos a ser nosotros los encargados de decirle al avión cuándo tiene que acelerar, y le diré qué velocidad tiene inicialmente que coger, y esto lo vamos a hacer nosotros gestionando la velocidad en el MCP, ¿ok? Si nosotros vamos con el VNAV armado en tierra, toda esta gestión ya la hace él. Y entonces, si yo he introducido en el CDU la altitud de aceleración, él coge y cuando llega a la altura de aceleración, cuando llega a la altitud correspondiente, automáticamente va a buscar el target de la nueva velocidad, y yo lo único que tengo que hacer es ir recogiendo flaps conforme él va acelerando. Bajar al morro, pim, pim, ya lo veremos, ya está. Pero no es lo normal, ¿eh? Cuando veáis el YouTube y luego lo comentaré en un poco más de detalle, lo normal es no armar el VNAV en tierra. Entonces lo vamos a hacer nosotros. Y estos dos parámetros se especifican en la página 2D2 del takeoff ref. O sea, normalmente el INIS Red vas pasando el INIS Red, el N1 Limit, y cuando llegas a la takeoff, antes de la 1, entras en la 2. Porque lo que retoques en la 2, luego cuando pases a la 1, que es donde están las velocidades, te las cambiará. Si pasas a la 1, velocidades, pasas a la 2, retocas algo que afecta a pump, tienes que volver a la 1. O sea, el tema es takeoff 2, 1, página 2, página 1. Ok. Teniendo esto claro, vamos a ver, hay dos procedimientos de alternación a los medios. Veremos un tercero, pero vamos a centrarnos en dos. El NADP1 y el NADP2. Pues vuelvo al NADP1. El NADP1 es aquel que denominaban cuando tienes poblaciones cercanas. Por lo tanto, ¿cuál es tu objetivo? El objetivo es subir en la mínima, lo máximo, hacia arriba, en la mínima distancia posible. Es decir, como la VX, entre comillas, cuando estudiamos VFR. Es decir, en poco espacio, avanzar poco en sentido horizontal y mucho en sentido vertical. Para poner distancia vertical, estar alto, lo más alto posible, cuanto antes en distancia con respecto a esa población que tengo cercana. Lógico, ¿no? Por eso os comentaba el mensaje, el closing está clarísimo. Entonces, ¿qué haces? Pues, en general, voy a subir con la configuración, concepto básico, con la configuración que tengo de takeoff, con los flaps y todo, para arriba, que es la que me va a permitir subir, trepar, digamos, en la menor distancia posible hacia la mayor altitud que pueda. Por lo tanto, ahora veremos en detalle. Mi idea es que voy tirando, voy tirando, voy tirando, y cuando llego a altitud de aceleración, es cuando empiezo, que será alta, será alta, es cuando empezaré a ponerme velocidad de flaps up, empezar a acelerar. Quiere decir, ir a buscar velocidad de flaps up y recoger flaps. Velocidad de flaps up es la velocidad mínima de mi obra cuando tengo los flaps arriba. ¿Vale? Ok. Entonces, en detalle. Y entonces aquí veréis, generalmente, generalmente, aquí es la de 3000. Ah, perdón, antes no lo he dicho, AFE es escrito ABOVE FIELD ELEVATION, es decir, la elevación del campo, del aeropuerto, por encima, por encima de la elevación, como si fuera un AGL, pero con respecto al aeropuerto. ¿Ok? Y también es lo mismo que las higuras AAL. Estas son en documentación americana y AAL es más en documentación ICAO, la nuestra, por ejemplo, ¿vale? Que es ABOVE AIRPORT LEVEL, por encima del nivel del aeropuerto. Pensad como si fuera GL, ¿vale? Pero la G es el aeropuerto. Entonces, es bastante común que sea 3000 pies, por lo tanto, ¿qué voy? Salgo. Entonces, en estas gráficas, no me voy a parar para no crear confusión. O sea, esta gráfica es, excepto la línea roja, está hecha por mí. Por lo tanto, puede haber errores, como siempre, distingo la que es oficial y la que hago yo. Esta está hecha por mí, donde he quitado todo, solo he mantenido la línea roja y he puesto lo que quería conveniente. Entonces, de la altitud de reducción de empuje nos vamos a olvidar. Primero, porque la hace el, la hace el, y segundo, porque varía bastante y no, 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 no vale la pena ahora centrarnos en ella. Ahora nos vamos a centrar en en qué momento tengo que acelerar. Y, como lo veis aquí, yo voy subiendo con V2 más 20, sigo con V2 más 20, hasta que llego a la AFE, que le diré, pues, venga, vamos a acelerar a velocidad mínima de maniobra de flaps arriba. Ok, a 3000. Esta, y luego, en cuanto empuje, en algún momento, en algún momento, de forma automática, hay este parámetro de reducción de empuje, y él pasará, pues, de empuje de toga a empuje de Klein. Pero lo he puesto aquí pequeñito, porque no era lo que, eh, estoy, sobre todo, en el parámetro de altitud de aceleración. V2 más 20, V2 más 20, configuración de flaps de takeoff, no lo toco, no lo toco, no lo toco, no lo toco, y cuando llego a 3000, patapam, empiezo a acelerar. Lógicamente, acelero cuando estuve muy alto, que es cuando empiezo a hacer más ruido, etc. Esto es un procedimiento que gastará fuel, estoy todo este trazado, estoy yendo con flaps de, flap 5, mayor resistencia, mayor consumo de fuel, etc, 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 ¿vale? ¿Cómo se escribe? Pues, simplemente, ahí, ¿cómo se programa? Voy a la página takeoff 2.2 y en la altitud de aceleración pongo 3000. Perdón, no tendría por qué ponerlo, porque como no voy a, pero vamos a ser recursos, como no voy a despegar con VNAF armado en tierra, y lo voy a gestionar yo el momento de la aceleración, pues no tiene sentido. Esto tiene sentido cuando voy despegando con VNAF armado en tierra, porque ahí le estoy diciendo al VNAF, entre comillas, aquí tienes que empezar a acelerar, aquí tienes que empezar a acelerar, pero vamos a ser rigurosos, y ya que, pues lo pondremos siempre, yo lo pongo siempre, o lo tengo ya por defecto, vamos, luego veréis que hay un por defecto. Y ya está, ¿eh? Y entonces ya tenemos claro NATP1 o PROC A, perdona, en ICAO es P-R-O-C-A, es para poblaciones cercanas, y aguanto, resumen, aguanto la configuración de takeoff hasta 3000 pies, o lo que me digan en el aeropuerto, por descontado que recojo flaps cuando toca, ahí recojo tren cuando toca, esto ya ni lo tocamos. El 2, procedimiento de ruidos o PROC B, pues este es para poblaciones que no son cercanas, ¿vale? Por lo tanto, entre comillas, lejanas, que tampoco es la idea. Entonces la idea de este, el concepto es, voy a subir cuanto antes, y ahora es tiempo, tiempo, porque como la tengo un poquito lejana, pues cuanto antes arriba, para pasar por encima de esa población que en teoría está un poquito lejana, pues lo más alto posible, y como está lejana, antes de llegar a ella, puedo acelerar, puedo hacer ruido, etc. Por lo tanto, el concepto de esta es al revés, es decir, cuanto antes en tiempo voy a subir lo más pronto posible. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí la altitud de aceleración, que normalmente es de este orden, de este calibre, 1000 por encima del aeropuerto. Veréis que luego el estándar, entonces este numerito cambia, cuando tú estás leyendo el apartado aquel que hemos dicho, el 21, pero así aproximadamente en el 500. Por lo tanto, yo voy hasta 1000 AFE, voy con configuración de takeoff, y a partir de aquí, 1000 AFE, a la altitud que corresponda, aceleración. En este momento le digo, voy a ponerte en 210, me voy a encargar yo, que es la de flaps up, pongo 210 como podía poner, es la, bueno. Y ya está, y empezó a recoger flaps. O sea, el concepto es que en vez de esperar a estar arriba a 3000, voy, antes voy a empezar a recoger flaps. ¿Y cuál es la altitud de reducción de empuje? Pues podéis ver, lo he puesto aquí en verde, podéis ver o 1500, u otros aeropuertos que coincide también con 1000, u otros que te ponen 800, es decir, esta línea verde puede estar por debajo de la altitud de aceleración, puede estar al mismo tiempo de la altitud de aceleración, puede estar por encima de la altitud de aceleración. Para los del Airbus, recordad que si tú no dices nada, él asume directamente altitud, 1500 pies en altitud, tanto para aceleración como para reducción. La verde estaría encima, o la negra estaría encima de la verde. ¿Ok? Entonces, puede estar por cualquier sitio. Luego veremos de forma estándar, si no hay una documentación específica sobre este tema, de forma estándar la tendremos por aquí. Pero no vamos a entrar. Entonces, ¿qué ocurre en el NADP2? Pues pongo la altitud de reducción, la que toque, pues 1500, y la altitud de aceleración, pues la que toque. La importante es la de reducción, que es la que va a utilizar el autothrottle, y esta aceleración la vamos a gestionar nosotros. ¿Vale? Pues bien, así de sencillo. NADP2, lejanas, por lo tanto, puedo acelerar pronto para ir a buscar esa altitud. Acelero pronto. Este es mejor que el anterior porque en la etapa de flaps 5, para entender, flaps de takeoff, pues rápidamente desaparece porque ya entro en aceleración. ¿Vale? Y para cualquiera, ahora vamos a hablar del otro parámetro que lo hemos dejado de lado hasta ahora, ¿no? Que era el de altura de reducción de empuje. Muy bien. Pues esta altura de reducción de empuje la ponemos en la página 2D2 y puede estar, normalmente leeréis por cualquier sitio, 800 AF se lee mucho en documentación americana. ¿Vale? Y además parece que se practica mucho en esta. O sea, podéis ver 1000, podéis ver 1500, ¿eh? Es decir, lo que os he dicho antes, esta curve, esta recta, varía en varía. Entonces, con ponerlo aquí, como vamos con el autothrottle, pues nos olvidamos. Y esta reducción de altitud, reducción de empuje, lo que va a hacer es esto. Yo salgo con potencia, con empuje de takeoff, de toga, y cuando llegue a esta, al equivalente altitud que toque, de esta altura, él pasará al climb. Paso de toga, pasará al empuje de climb, de N1. Ya está, no tiene más historia. ¿Vale? Por lo tanto, el que nos tenemos que preocupar, resumiendo de todo, el que nos tenemos que preocupar es el de altitud de reducción de empuje, de empuje, ponerlo en la, ponerlo, en la página del CDU, y el autothrottle se encargará de él. Y nosotros nos vamos a encargar de la altitud de aceleración. Fijaros, vamos a hacerlo de Madrid. El de Barcelona es igual, el de Barcelona es exactamente igual. Bueno, he cogido, y vamos a practicar, hacer la práctica del de Madrid, porque quiero que quede bien claro que hay la altitud y hay la altura. Si hablamos de Barcelona, como estamos a nivel del mar, da igual estar hablando de alturas que de altitudes. Porque el nivel del mar, pues es lo mismo. ¿Ok? Entonces, en el de Madrid no, porque el de Madrid tiene una elevación de 2.000 pies. Hablaremos de 2.000 pies, 1.998, que para nosotros va a ser 2.000. Por lo tanto, veremos que he de poner alturas cuando hablo en el CDU, y cuando estoy volando, tendré que fijarme en altitudes, es decir, esas alturas más los 2.000 pies que tocan. Por eso lo he hecho con el de Madrid. ¿Ok? Entonces, voy al apartado 21, que hemos dicho antes, y he empezado a leer, como me entierran, no sé qué, el APU, antiruido cuando despego, porque los hay también cuando autorizo. Pues fijaros, sobre la elevación del aeródromo, vale, AFE, estamos hablando de alturas, de AGEL, entre comillas. Pues bueno, tengo que buscar cuando hablas de reducción de empuje, y cuando hablas de aceleración, pues dice, a 1.500 pies, reducir la potencia, pues ya está. La potencia la tengo que reducir a 1.500, y además fijaros que él pone AGEL, o sea que ya no hay duda, ¿vale? A 1.500. Y voy con reducción de potencia, 1.500, y cuando llego a 3.000 pies, es cuando acelero y recojo flaps. Muy bien, pues lo tengo claro, que será a 3.000 pies. Ok, y esto lo introduzco en la página 2.2. Entonces yo mentalmente tengo que saber que cuando lea altitudes, porque en la pantalla PFD, a 1.500 pies de altura, son 3.000, 2.000 más 1.500, 3.500. Por lo tanto, mi altitud de reducción será 3.500, que ya se encargará él. Y mi altitud de aceleración, que es así que me encargo yo, tengo que tener muy claro, son 2.000 más 3.000, 5.000. Mi altitud, ¿ok? Por eso lo quería coger así. Y luego, ahora lo haremos, ¿eh? Luego hay otro, que es el de Palma de Mallorca, simplemente porque ahora, ya que estamos, que lo veamos las diferencias, vamos a Palma de Mallorca, y Palma de Mallorca tiene un procedimiento de alternación de ruidos 2, lejanos, poblaciones no cercanas, para ser más exactos. Entonces aquí tenemos que ir a buscar que cuando es reducción de empuje, reducción de empuje a 1.500, muy bien, reducción de empuje a 1.500, y acelerar, luego hablaremos la ZF, es velocidad de 0 flaps, o velocidad de flaps up, acelerar hasta flaps up más 10, ¿eh? Más 10. ¿Cuándo? Pues también a 1.500. También a 1.500, ¿veis? Este es el caso que hemos visto en la gráfica, que es NADP2, muy bien, en donde van a coincidir las dos altitudes, que en este caso, pues también serán, como Palma de Mallorca hasta 0 pies, pues coincide altitud con altura, ¿no? Ya está. Y en este caso coinciden. O sea, en 1.500, él reducirá empuje, y en 1.500, yo también tengo que coger y acelerar. ¿Qué otro concepto? Antes de ponernos en la cabina, si no pone nada, si en el párrafo, si en el apartado 21 no pone nada, o pone algo genérico, tal, lo que veréis siempre en YouTube es estándar NADP2, porque es el que consume menos, está claro, lo hemos visto antes. Y entonces ya se tiene como estándar, o al menos hay la compañía esa que tenemos todos en la cabeza, que tiene como estándar acelerar a 1.000 y reducir a 1.500. ¿Ok? Acelerar a 1.000 y reducir a 1.500. Primero acelero y un poquitito más arriba habrá la reducción, la reducción del empuje. ¿Vale? Y este es el estándar. Y este es el que yo siempre, vamos, el que siempre se hace, el que si queréis, ya podéis tenerlo por defecto puesto. Cuando configuras en un sitio que lo puedes dejar ya puesto, y entonces, pues, si no hay en el párrafo 21, en el apartado 21 otra cosa, pues sales con NADP2 a 1.000 aceleras. ¿Ok? ¿Qué otra cosa es importante? ¿Por qué el UBNAF, antes de ponerlo, ¿por qué el UBNAF no se arma en tierra? ¿Por qué? Si vamos al manual oficial, te dice, pues, si estás en la versión, en la release del FMC 10.8, el FM, el FSX lo tiene ya, estamos ya a este nivel. Te dice, pues, puedes ya, o posteriores, ya puedes coger y armar, fijaros, lo armas en tierra, con la altitud de aceleración, la que toca, entrada, en el FMC, en el CDU, ya lo hemos hecho, dice que este modo de trabajar es el recomendado, para TECOF, ¿vale? Dice, si lo pones, lo armas en tierra, cuando se activa, se activa a 400 pies AGL, entonces, cuando se activa, te va a dar gestión de Autoflight Directo System, o sea, de Autopilot, para entendernos, para aceleración, y lo que os he dicho, y por lo tanto, nosotros simplemente tenemos que ir recogiendo los flaps a medida que él va acelerando y nos lo va indicando, perfecto. Entonces, si empezáis, si empezáis, pues, es muy cómodo empezar así, armarlo en tierra, despegas, y entonces, vas viendo lo que él hace, porque lo irá haciendo, y tú simplemente tienes que ir recogiendo flaps a medida que él te los va a ir pidiendo y te lo escribe en la cinta de velocidades. Entonces, los que empecéis, es muy cómodo. ¿Ok? Y además, sobre todo, es esto, aprendéis de lo que él está haciendo. Bien. Dice, si no se usa, si no lo armo en tierra, dice, pues, te tienes que encargar tú de cuando llegue la altitud, la altura de aceleración, de poner flaps a velocidad a flaps a maniobra, velocidad de maniobra de flaps a, ¿vale? A ver si va a maniobra a flaps a, son esos 210 que hemos dicho, que exactamente esta velocidad de maniobra de flaps a, es la V0ZF y es VRef más de flaps 40 más 70. O sea, está ya calcada, pero, no tenemos por qué usarlo de memoria, porque nos lo dibujará en la cinta de velocidades, nos lo marcará, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no vamos a despegar o por qué en YouTube generalmente no ves que salgan con el VNAV armado cuando te dice un manual oficial de Boeing que pueda serlo? Pues, porque, respuesta de un comandante, no mía, por lo tanto, es la que vale. Después del 10.8, si sales con VNAV, el VNAV no te protege contra una Overspeed contra los slugs, es decir, por cualquier razón ocurre una sobrevelocidad, los slugs son más, bueno, no te protege y por lo tanto, pues te puedes fastidiar los slugs, por lo tanto, hasta el release me parece que era 11, que no había esta protección, pues has de salir con el VNAV armado no armado en tierra, lo armas cuando ya tienes los slugs recogidos, entonces lo activas, ok, dices, bueno, pues ahora están ya pasada la release 11 y hay otra, entonces, el VNAV tampoco te protegía, no te protege contra el Windshear, entonces, hasta no sé qué otra versión posterior, que todo esto tiene una antigüedad de un año más o menos, no sé si ya existe o no se dice, pero vamos, lo que sí sé seguro es que en los vídeos actuales de YouTube aún siguen saliendo con VNAV no armado en tierra, ok, entonces, esa compañía de la que estamos pensando todos de forma estándar, procedimiento operativo estándar de ellos, es no armar el VNAV hasta que tengo todo recogido, y además por encima de 3000 pies, porque a lo mejor hago el NADP2 que empiezo a recoger a acelerar pronto y recoger flash pronto, pues a lo mejor antes de llegar a 3000 ya tengo todo recogido, pues espero a pasar 3000 y en 3000 a FE, ¿vale? 3000 a GL, digamos, entonces es cuando activo el VNAV, ok, pues esta es la razón de por qué no se activa, y luego simplemente que sepamos porque también hay otra entre comillas procedimiento operativo estándar que aunque el autopilot, el command, el piloto automático certificado está también a 400 AGL, en 400 AGL ya lo puedo activar, también de forma estándar no lo activan hasta que has pasado 1000 AGL, 1000 AGL, entonces está que no llegas a 1000 AGL y no le das no haces el call out de command A o command B bueno, autopilot para entendernos, ok, les comento esto porque lo vamos a ver todo muy rápido cuando despeguemos pero que sepamos por qué esperamos a 1000 cuando lo podemos hacer en 400 y en el piloto automático y por qué no armamos en tierra el VNAV cuando lo podemos armar pues ya está dicho el resumen es este es el MCP el VNAV el VNAV sí que lo armamos en tierra se activa a 500 AGL y el piloto y el PM y el PF hacen un call out ambos en 400 pies AGL ok sea VNAV y si no es el VNAV porque quiero ir en Hidden pues será Hidden pero a 400 pies AGL se hace el call out de qué modo roll tengo activo el VNAV o Hidden ok VNAV no lo armamos en tierra y lo que hemos dicho lo activaremos cuando tengamos todo recogido y no antes de 3000 pies y el call out para el VNAV es flaps up verifico en el MCP aquí luego lo veremos que los flaps están up que no hay una luz la luz que está al lado que se apaga cuando ya está todo recogido los slabs están recogidos flaps up no light VNAV pum entonces pulsaré VNAV ok este es el call out cuando pasemos los mil AF AFE mil AGL el call out es command A el piloto automático A y si el que vuela está en la derecha el PF es el copiloto digamos pues command B que es el que tiene al lado command B da igual ok y entonces cuando aceleremos que puede coincidir con esto como bloques independientes luego ya los juntaremos y cuando aceleremos se dice back up book escrito book porque tenemos una marca y up porque la marca es up es decir de flaps up la tenemos en la cinta de en la cinta de de velocidades en el PFD en la pantalla de PFD entonces la idea es que el back la marca la pongamos en donde pone up que pone la velocidad y esa up es la velocidad de 0 flaps que está marcadita allí o sea no lo tengo que saber de memoria pero va a ser la vref de mi avión de ese avión con este peso que lo veremos más 40 es la velocidad de maniobra mínima mínima entre comillas o sea la que toca la velocidad de maniobra operativa de flaps arriba esto se utiliza muchísimo cuando estás en aproximaciones ok y lo último ya porque lo siguiente ya es bueno y lo último que tocamos todo esto lo estamos tocando fijaros que yo voy en despego y estoy despegando en modo en modo roll y el modo pitch vale modo alabeo y modo cabeceo cuando yo despego voy en modo el modo pitch stock que quiere decir que el los fly director vamos en fly director si yo sigo el fly director el morro de mi avión tiene una actitud igual a la que me indica el fly director la velocidad que yo voy a conseguir es 145 que es la V2 más 20 165 ¿veis? perfecto ok él me lleva tal en el momento en que yo digo command A en el momento en que pulso el piloto automático el modo TOGA automáticamente cambia a MCP speed es decir el modo pitch ahora lo que va a hacer es seguir la velocidad que está escrita en el MCP ¿qué velocidad aparece en el MCP? pues él directamente ya hace yo voy siguiendo 165 pum me la pone aquí 165 ok porque fijaros que antes él tiene 145 es la V2 pero lo va buscando 165 ¿eh? V2 más 20 este es el modo TOGA lo hace él cuando yo doy command A pues vuelven las cosas a su cauce normal ¿qué velocidad es target? pues 165 pues te la pongo aquí 165 ¿qué modo va a ser el MCP speed? es decir el modo el modo pitch va a ser tal que el morro va a ir siguiendo va a hacer que yo vaya a esta velocidad pues es cuando yo paso command A llegará un momento en que quiero acelerar pues cogeré y como estoy en MCP pum pum en la pantanita del IAS match en la velocidad pues pondré aquí los 210 de los que hablábamos antes los pondré aquí ¿vale? esto los equivalentes a esto los pondré aquí y entonces él irá a buscar esta velocidad porque va en MCP speed el morro de 15 bajará morro 10 empezaremos a acelerar y empezaremos a recoger flaps ¿vale? entonces en ese momento tan rápido también hay un cambio del modo pitch y precisamente es pues para para esto para él va a seguir la velocidad que yo le indique aquí ¿y qué otra cosita ahora? ¿qué otra cosita ahora? estoy viendo que algún comandante hace el concept la MFRA que es la altitud mínima de recogida de flaps mínimo flap retraction altitud ¿vale? que esta altitud no no la vemos pero os acordáis que en el vídeo anterior las tablas que tenían los pilotos para cada pista de cada aeropuerto antes de tener la tablet y en la tablet también sale había este este parámetro aquí que no lo mencionamos porque en aquel momento no tenía no venía a cuenta que era la MFRA esta MFRA la altitud mínima de recogida de flaps es si tengo fallo de motor o EI esto lo he añadido yo ¿eh? One Engine in Operative escrito es decir ¿cuándo? porque dependerá del aeropuerto dependerá de los obstáculos ¿cuándo puedo coger y empezar a acelerar que es lo que me interesa cuando tengo un fallo de motor y normalmente aquí lo veis en el aeropuerto de Santiago era 1213 la MFRA son mil pies mil pies por encima del aeropuerto o sea mil AFE pues entonces y además es la que se pone aquí la de 2 de 2 es la que pones aquí es informativa porque no hace ¿vale? bueno no informativa no porque si pasa algo a partir de ahí él va a ir a buscar da igual no es el tema entonces ya estoy viendo unos vídeos que ponen esta velocidad aquí perdón esta altitud aquí de manera que si tienes un fallo motor vas a empezar a pensar mil más la elevación más historias ya lo tienes puesto aquí y sabes que cuando llegues a 2213 en este caso que es este 2213 pues si tengo un fallo motor a partir de ahí ya puedo empezar a acelerar ¿ok? pues esto también se pone veo que lo están poniendo por lo tanto lo menciono y lo pondremos que entre nosotros es un poquito rollo porque tienes que estar dándole al botoncito de de altitudes pero no va rápido bueno va rápido pero tienes que estar un poquito peñazo si la elevación del aeropuerto es alto pues esta cifra es alta ¿no? bien pues ya está ya está lo dejamos aquí entonces vamos a hacer un despegue de desde Madrid que ahora lo recordaremos desde Madrid y luego haremos un despegue no desde Palma de Mallorca físicamente saldremos de de Palma de Mallorca pero no voy a utilizar los parámetros de Palma de Mallorca sino los parámetros que hemos dicho genéricos los de procedimiento operativo estándar si no hay una notificación distinta los 1000 y los 1500 ¿ok? pues lo podemos recordar así para no tirar para atrás tengo aquí que no me tenemos en Madrid teníamos la altitud de reducción de empuje que que no nos que ya lo hará él eran 1500 pesos ¿os acordáis? y la altitud y la altura de aceleración eran 3000 pies ¿eh? ¿ok? pues lo dejamos aquí y nos vamos a la cabina bueno ya estamos en la cabina estamos en en Madrid estamos en la estándar pues de la preferente 36 izquierda vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo que he puesto en como tengo un fibra de avión bueno arriba no hay más historia las luceritas ya tenemos ya tenemos la autorización de despegue ya está ¿vale? a lo que vamos en el MCP vamos a ir por en el MCP tengo la V2 tenemos el Heading altitud de que es la la que si no dicen nada tienes que tener inicial ¿vale? la altitud inicial y veréis que tengo aquí unos el curso este y este curso va ligado perdonad va ligado a dos boards que he sintonizado aquí que me para verificar que estoy haciendo la sheet correcta o si perdiera el FMC son los boards y los cursos correspondientes a la a la sheet que voy a hacer ¿ok? entonces en el en el standby tengo puesto el ILS de la pista preferida la preferente si pasará algo que es la 32 izquierda ¿ok? entonces esta es la configuración del avión yendo por aquí ¿veis? aquí ya tengo la MF la altitud mínima de recogida de flaps y me pasa algo y me quedo con un motor aquí está puesta y vamos a ver en el en el en el en el cdu en el init ref pues aquí tengo lo de siempre nivel de vuelo velocidad de crucero ahí arriba temperatura o desviación de ahí arriba reservas cdx index transición en madre son 13.000 pies muy bien N1 pues resulta que con un direct de TO2 de 22K una temperatura sumida de 38 y en take off como siempre voy al take off primero voy a la página 2 de 2 le pongo el viento en pista la inclinación es cero un tipo de pista que me ve y a lo que nos a lo importante le estoy diciendo que la aceleración va a ser a 3.000 lo que me dice el documento de la carta de Madrid a 3.000 y que la reducción va a ser 1.500 altura ht height y ya lo dice aquí a gl entonces mentalmente yo que tengo que tener 1.500 más 2.000 lo hará él 3.500 ya lo hará él nos vigilaremos que cuando esto llegue a 3.500 hay un cambio de potencia de TOGA a la de Klein y yo voy a tener que estar atento a 3.000 más 2.000 del aeropuerto a 5.000 que es cuando voy a tener que acelerar ok pues vamos a ponernos como hay que ponerse cuando despegamos el piloto que vuela tiene esta página el otro tiene los legs y yo creo que no necesitamos para nada más esto y esto lo he puesto en grande para que lo veáis porque seguro en esta quizás si tengamos tiempo de entender cuando lleguemos a los 3.500 que hay la reducción de empuje lo hace automáticamente y a los 5.000 pero en el NADP2 va todo muy está muy condensado todo en poca en poca poca altitud y tendréis que fijaros vosotros si no yo muy bien pues yo creo que ya lo tenemos listo vamos a despegar ya antes ya he hecho el reset este ya hemos pasado la checklist toda la historia todo está hecho nos ponemos venga y vamos para allá pues ir para allá nos ponemos en el 40 voy por el sonido 40 estabilizado no hay que estar más de 2 segundos bien toga perfecto toga head and select el NAF armado y esto se canta pero no vamos a estar para esto en 60 el track set que oís es que ya está puesto el N1 correspondiente al que estamos ya está antes de 60 pies cantaremos 80 el 80 luego ya mira luego comentaremos yo tengo puesto el 100 aquí luego comentaremos lo del 80 y acordaos que la primera acción en este caso va a ser el command A que será cuando lleguemos a 1000 AGL que en este caso venga rotate despacito voy a correr un poco muy bien aquí estás tren arriba positive red aquí estás muy bien voy a esperar a los 1000 AGL vale para veis que ya el LNAF ya está ha sido a los 50 estoy haciendo con la izquierda y cuando llego a 400 canto cantamos todos el y yo el LNAF vale muy bien ya ha llegado a los 1000 pues digo command A venga command A perfecto modo que se ha puesto el MCP Speed que es lo que me toca también se canta y ya en 3500 2000 más 1500 veis ya ha pasado a potencia de Klein ok y entonces ahora que tenemos tiempo de esperar a los 5000 vale veis initref vref 143 ¿no? pues el backup será 143 más 70 estoy a loquito 5.000 baja 143 más 70 213 como ya estoy en la la barra blanca y el tren el vector tren este de tendencia hacia arriba quiere decir que ya puedo recoger a flaps 1 que ya lo ha hecho ¿vale? cuando llegue a flaps 1 y el vector de tendencia está hacia arriba venga flaps up este es sencillito tienes tiempo de verlo todo como se va haciendo y tal y en el momento en que llego ¿veis? flaps up no light vinaf compruebo que ya se ha activado vinaf ya estamos en vinaf speed muy bien el que va a hacer va a ir a buscar 250 si no tiene cuidado que a veces nos despeis que a veces hay alguna limitación aquí y dices ¿por qué no vas a 250? porque tenemos una limitación de velocidad no es este el caso él ya va a buscar bueno ahora entonces ya hago lo de siempre no empieza tal 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 las cosas que hay que hacer aquí venga venga este para arriba este que hay más 1,0 pum bien tiene 1,0 cuando he avisado a las venga bueno ya que estamos por hacerlo un poquito entretenido ¿no? muy bien pues ya está él llegará aquí a 250 pero ya estamos en vinaf ¿vale? por lo tanto ya lo podemos pausar pues este es sencillito y este normalmente pues es el que no tienes que hacer porque excepto en unos aeropuertos muy muy concretos que por Londres también etcétera que son muy exigentes o bien porque no vamos a la carta y no nos leemos el 21 ¿vale? que es lo que nos ocurre generalmente pero bueno digamos que es el que menos el que menos utilizamos ahora lo que voy a hacer es ir al de Palma de Mallorca pero no voy a utilizar de Palma de Mallorca voy a utilizar el estándar ¿vale? el que tenemos como ¿dónde te tengo? ¿dónde te tengo? perdonad ¿eh? exacto el que tenemos como estándar que va a ser ya voy a perder el tiempo ponerme en pantalla amplia ¿vale? va a ser voy a recoger a 1500 y voy a acelerar yo a 1000 que fijaros fijaros que coincide en que 1000 AFE es la altura de aceleración y 1000 AFE es cuando puedo poner el piloto automático entonces voy a encadenar voy a encadenar los colados del piloto automático que es Command A C-M-D-A Command A y al mismo tiempo como yo quiero acelerar Backup es decir ponte a la velocidad y ahí se encadenan porque coincide que en esta altura altitud salimos todos y he cogido Palma de Mejorca porque ahora ya no quiero empezar a sumar sino simplemente pues la altitud y la altura va a ser lo mismo por lo tanto vamos a hablar de 1000 y 1500 ¿ok? pues un segundito y voy a prepararlo bueno estamos en la cabina y estamos en un en un aeropuerto voy a quitar el sonido un momento estamos en un aeropuerto salimos de la 2-4 derecha un aeropuerto tiene una elevación de es el de Palma de Mejorca pero para no asimilarlo con un aeropuerto tiene una elevación de 27 pies aquí lo que es el metal por lo tanto por orden si vamos un poquito por orden como siempre esto ya está estamos autorizados a despegar en el MCP tenemos la velocidad la V2 145 tal tal altitud mínima de transición perdón altitud altitud mínima que son en Palma si no te tengo contra el 4000 la MFRA que además fijaros que esta es buena porque cuando yo hago el procedimiento estándar el NADP2 si no hay más historias no hay otras voy a ir a 1000 en 1000 voy a poner el piloto automático en 1000 voy a acelerar y coincide que utilizamos ese estándar de que 1000 también es la MFRA de si el moto fallara entonces de forma lateral pues me sirve para indicarme el 1000 vale por lo tanto me servirá para cuando la mayoría de despegues que yo hago no tener que estar sumando la elevación más los 1000 pies porque ya la tendré puesta aquí y ya me sirve para el Command A y ya lo veremos para el Backup ok y ya lo veremos que harán lo utilizaremos ok muy bien entonces en el en el CDU por lo de siempre la misma historia transición 6000 la temperatura arriba take off pues direct con 35 fuera de temperatura sumida muy bien take off nos vamos a la página 2 como siempre llenamos esto y esto es lo que yo siempre tengo por estándar lo he puesto aquí en mayúsculos para que lo veáis lo he vuelto a escribir reduciremos a 1500 ya se encargará él y me encargaré yo de los 1000 pies agl que en este caso serán 1000 pies también vale y si no ya digo esta nos servirá la suma ya la tengo puesta aquí nos haremos dos cosas coincide en que puedo poner el piloto automático por lo tanto haremos Command A y coincide en que tengo que acelerar por lo tanto buscaré Backup ok y la página 1 pues la V2 que es 145 pues aquí te tengo yo creo que no tenemos que mirar nada más que esto entonces aquí va a ser difícil que a 1500 yo creo que aún estaré hablando porque estábamos hablando de flaps y tal pero si queréis fijaros que en 1500 AFE que en este caso es 1500 de altitud por lo tanto 1500 de altitud aquí tiene que cambiar a empuje de climb ok pero bueno lo vais mirando y ya está por lo tanto nuestro objetivo es 1000 pies piloto automático 1000 pies Backup y el 1000 pies nos lo dará cuando la rayita abréis que se acerque aquí y no tengo que ir haciendo operaciones matemáticas que aquí es fácil porque es nivel de bueno ok venga pues no hay más historia salimos con volumen venga estable 40 estable toga se canta hidden select toga el nav armado muy bien ah luego hablaremos del 80 como curiosidad eh los 80 nudos vemos que thrush set sabemos que es 88,6 perfecto está puesto 80 nudos aquí lo tenemos el escenario es el por defecto para que no hubiera venga rotate despacito 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 he ido muy rápido positive rate tiene arriba volvemos por aquí y veréis veréis estoy con la izquierda por eso que se irá acercando aquí cuando estemos 400 canto el nav eh veis la rayita como se va acercando que ya me lo indica venga ven command a y back up voy a buscar back up aquí está 210 como estoy ya en la blanquita y el vector tira hacia arriba ya puedo poner flaps 1 bien o sea command a backup ya es es instintivo ya sale todo juntito estoy llegando a flaps 1 el vector tren está arriba tren de tendencia pues venga ya puedo poner flaps up mientras tanto como decíamos antes inet red 140 más 70 210 que es justo el backup estoy esperando ya está flaps no light pero estoy esperando al 3000 ahora ok vinaf ok entonces para que no se pare pues me han permitido 90 ok pues ya está ya estoy vinaf vinaf ya está activo va buscando esos 250 y ya está y lo pauso porque ya no tiene sentido venga resumiendo el que vamos a hacer siempre el que vamos a hacer siempre es elenaf armado vnaf no a 1000 1000 agl la actitud que sea que si la pongo aquí pues ya no tengo que pensar command a va seguido command a a de a de a o command b de b command a backup pum pum con la velocidad llevo la marquita al backup vale entonces verifico desde aquella marquita que ya el vector de velocidad la tendencia de vector de velocidad sube hacia arriba la flechita pum flaps 1 con el flaps 1 flash 5 espero los 3000 y entonces ya pues lo de siempre ¿no? tiene esto para abajo etcétera etcétera pauso de nuevo muy bien pues este es el el de siempre me he olvidado de verificar que cuando vamos al command a aquí nos salía mcpspeed bueno lo hemos hecho en el anterior que también hay que cantarlo los modos y ya está yo creo que ya está muy bien pues vamos a la a continuar bueno y hay un tercero hay un tercero que es boing es de boing de atenuación de ruido se llama cut back cut back y he puesto esto entre paréntesis cut c s porque es es un sistema de boing que lo llaman sistema c de climb y q de quiet escrito quiet o sea sistema de de climb de ascenso silencioso vale entonces esto viene a que hay ciertos aeropuertos como por ejemplo este del de john wayne de santa ana me parece que el de londres también y tal que son hiper exigentes en cuanto al tema de atenuación de ruidos hiper este además tiene un problema que tiene la pista corta por lo tanto tienen aceleras pisando no haces un take off roll que es aceleras y sigues y no aguantas con el freno aguantas hasta que llegas al 90 sueltas tienes un ascenso no de 15 que es lo habitual sino pueden llegar hasta pedirte acceso de ascenso a 20 grados y es radical él te dice que cuando llegues a cierta altitud 800 pies de altura cortes y quites el empuje pues 10 o un 15% o tal vez más entonces esto si no tienes este sistema de boeing tienes que hacerlo a mano tienes que coger y tú con las palancas de empuje si no lo tuviéramos pues ir y reducir esa potencia entonces esto es el tercero que se llama que en la pantalla del take off 2.2 siempre hemos estado hablando aquí de aquí estaban las traducción y la aceleración ¿se acordáis? pues hemos dado al cutback hemos pulsado la tecla 6 derecha y nos aparece esta pantalla en la cual ponemos cuando va a reducir el empuje y cuando va a restaurar el empuje o sea el objetivo es como si yo cogiera la palanca de empuje boom la tirara para atrás y llega el momento que boom vuelvo a tirar la palanca para buscar el empuje ya de climb ¿vale? de climb fijaros que salgo con toga en este ejemplo con 98,4 aquí no he puesto ningún direct para que lo veáis que salgo con toga sin direct y sin temperatura sumida 98,4 pues este sistema del cutback te permite o va a bajarte hasta el 80% del N1 de 98 fijaros casi un 20% y lo va a hacer de forma automática ok auto pues llevamos el autothrottle y le dices cuando has de reducir a 81 y cuando se ha de restaurar a la de climb que no tengo la pantalla aquí pero iríamos a climb y veríamos el N1 de climb es restaurar entonces hay algunos vídeos que los veréis poniendo despegue desde Santa Ana o John Wayne y reales y entonces ves que va y de golpe parece como si el motor se apagara cosa causa pues bueno preocupación es muy está en YouTube lo podéis ver y está está bastante visto bueno pues vamos a ver que tendría como lo podemos hacer en el que simplemente es esto simplemente es esto en el nosotros en el simulador pues vamos para allá un segundito bueno estamos ya en el aeropuerto de Palma para no cambiar y aquí tenemos el CDU y lo que vamos a hacer es pues ya tengo el Linux el Linux Ref estamos aquí bueno sin entrar en detalles no he puesto ni ruta o sea simplemente take off take off nos vamos a la página 2 no ha rellenado nada como veis y goodback on off está en off pues vamos a darle en on y es el momento en que nos sale la pantalla que vemos pues vamos a hacer que reduzca a 1000 a gl que será 1000 en este caso ya más lo tenemos aquí 1027 y que recupere en 3000 ya está puesto 3000 pero lo voy a escribir para que lo veáis amplio 3000 bueno y si tal pues por ser un poquito rigurosos pues la MFRA a 1000 muy bien y fijaros que se pone en 80 pasará aquí lo veis de 98 a 80 ok no voy a preocupar de recoger flaps los flaps pues se recogen arriba cuando ya estamos en 3000 simplemente aquí pues ver que lo que va a hacer y voy a el sonido lo tengo alto porque es lo que tiene gracia y ya está salimos y fuera y a ver que hace en este va a ser simplemente mirar alcalde G1 RG2 E1 B1 B1 RG2 RG2 V1 RG2 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 ¿Veis? Entonces cuando llegue a los 3.000 que le hemos puesto 3.027 No sé qué está haciendo Aquí está haciendo tonterías, da igual Bueno, ahora no hablo que no hay forma Ya está, ha ido a buscar la Klein ¿Ok? Normalmente ahora sería cuando Empezaría a recoger flaps y tal ¿Vale? Pero Bueno, para que ¡Qué ruido! Bueno, simplemente Era para que lo vierais Y no tanto Bueno, es curioso Pero que supierais Que en el CDU hay aquello que pone Cutback, que qué es Y ya está Simplemente se encarga él de gestionar El empuje Y nosotros pues cuando toque Pondremos, recogeremos flaps Y ya está Y que hay varios aeropuertos Donde están pidiendo Pues este tipo de De reducción de empuje ¿Ok? Pues venga Continuamos Bueno, de nuevo Ya está, ya estamos Ya queda muy poquitito Estamos en Klein En Klein son dos Dos, quisi cosas Dos cositas muy sencillas Bueno, porque en el Klein Pues hay que Quería comentar estas dos cositas Que son, repito Son detallitos Una Esta no es detallito Sabéis que Es decir, yo voy en ascenso Y llega un momento A una altitud X En donde él deja de ir A una velocidad Indicada En el fondo La TAS La velocidad indicada Va aumentando A medida que yo voy Subiendo Porque es función Del nivel de vuelo ¿Ok? Más o menos la mitad De mi nivel de vuelo Es lo que es la TAS Y es la velocidad real Si suponemos que no hay tiempo No hay tiempo No hay No hay viento Si no Con el viento Se hace la Ground Speed Que es la real Pero supongamos que no hay viento Pues la TAS Es la velocidad real Y es importante Pues saberla y tal Entonces Aquí lo vais viendo Yo tengo Pues la Una indicada De 290 A medida que yo voy También gráfica mía Pero Que es Que va bien Que está bien A medida que voy aumentando El nivel de vuelo Pues aplicando esta Regla PAS Esto son Es perfecta Porque detrás de esto Hay Es un Excel Con las fórmulas Como Dios manda Pero bueno Aplicas la mitad Del nivel de vuelo Lo sumas a la indicada Y tienes la TAS Pero lo que está claro Es que la velocidad La TAS La THRU La verdadera Va aumentando Va aumentando A medida que yo Voy ascendiendo Tiene que tener un límite Esto Entonces coges Y la MACH La MACH La MACH Es la velocidad Correspondiente A la del sonido Que si queréis No penséis Estamos hablando En general No penséis Que tiene esta Esta curva Un poquito De eso Pensar que es casi plana ¿Vale? Es decir La MACH La MACH La THRU De la MACH Va a ser plana Y entonces En el momento En que se crucen Llega un momento En que esta La tienes que parar ¿No? Entonces ¿Qué haces? Pues A la MACH Vas calculando La TAS Correspondiente A esa MACH Y en el momento En que se crucen Él Coge Y en vez de ir Ya a indicada Me va a ir En MACH Y ir en MACH Es decir Que va a permanecer Constante Va a permanecer Constante Mi velocidad real Que es lo que yo quiero ¿No? Entonces Hay diversas curvas Puedes hacer diversas curvas De indicadas Diversas curvas Y donde se cruzan Y entonces Como estamos yendo En MACH Veréis que es 290 Y 77 De MACH Pues Esta curva Hecha Matemáticamente Quiere decir Que un poquitito más Del nivel 3.0 Un pelín Más del 3.0 Tiene que haber El cambio De ID indicada A ID en MACH ¿Ok? Bien Y esto Si vamos en VNAV Te lo hace No te tienes que preocupar De nada Pero Si vamos en Level Change Que no hay que ir Paréntesis En esa ¿Cuál es el problema? El ascenso El ascenso Esa compañía Que os comento Es con VNAV Está prohibido Con Level Change En términos coloquiales Está prohibido Level Change Porque el Level Change En algún caso Al hacer alguna Alguna maniobra Pues No protege Contra Velocidad baja El VNAV Sí Entonces El ascenso Aunque lo podemos hacer A Level Change Por lo tanto El modo Pitch Va a ser el MCP Speed Por lo tanto El va a ir a buscar Con el cabeceo Va a ir a buscar La velocidad Y tal Y si voy con VNAV Voy con VNAV Speed Pero Por lo tanto El cabeceo también Es buscarla Pero dentro Con una protección De velocidad baja ¿Vale? Pero Si estamos subiendo Porque queremos Con Level Change Veréis Que no cambia Cuando toca Aquí La 290 Es esta Marrón rojizo Que es esta Y la 771 Es este azulillo Así extraño Que se cortan Como hemos visto En el 3 Un pelín Después del nivel 300 Pero veis Que si vamos A Level Change El siempre Siempre Va a cambiar En más o menos 260 Es un tema De protección Es donde se cruzan Las velocidades máximas Sean indicadas O sean En match ¿Y qué ocurre? Que yo no Yo voy a tener Que decir No, yo Es que yo no voy a Él va a coger Una Una Indica Una Match Que no es la que corresponde Ya la veremos Entonces tengo que preocuparme Yo de Actualizar La match En la que Él se ha quedado Para volar A la match De Climb ¿Ok? Bueno Y si queréis Bueno Lo dejamos aquí Bueno En este caso Ya para no Hacer perder El tiempo Y tal Ya lo grabé En su momento Pues son dos tonterías Y voy a pasar El vídeo ¿No? Entonces Vamos El vídeo Lo tengo Pausado Entonces veis Que vamos En VNAV Siempre se mira El modo aquí No aquí Vamos en VNAV Perfecto Vamos en VNAV Tenemos 290 y punto 77 Entonces más o menos Como hemos visto En aquella gráfica Más o menos Un poquito más De nivel 300 Tiene que cambiar De indicada A ponerse aquí Velocidad match ¿Ok? Pues vamos a ver Como lo Que lo hace Bueno Pues va Va subiendo Y vamos a ir a buscar Un poquitito más Del nivel 300 Ya está A punto ¿Veis? Este es mi ratón El otro De la vida ¿Veis? A 302 304 No me acuerdo Ha cogido Y ha cambiado Al punto 77 Y Ya está Entonces ahora Lo que vamos a ver Es el vídeo En que Yo voy con Level change Y veréis Que Cambio El Bueno Este ya lo haré Tengo que cambiar A El match Que él me va a dar No es el que toca Y lo tengo que cambiar ¿Ok? Bueno Pues el vídeo Este también Que ya Ya está Grabado Entonces Veis Que voy En En modo Pitch Hsmsp Speed Que quiere decir Que voy He pulsado Level change Estoy llegando Casi a nivel 260 Y como antes He comentado Siempre Siempre Independientemente De que Tenga yo aquí En el icon Climb Voy en 290 Es decir Correcto Como Y Siempre Cambiará Antes Más o menos En 260 O un poquitito más Y veréis Que no Pone El match Que yo tengo Que es el 77 Es decir Él pondrá El match En el que ha ocurrido Esto Y yo tendré Que actualizarlo Porque si no Voy a Como veréis Voy a ir a una velocidad Más baja Doy al vídeo ¿Veis? En el 2.6 y pico Ha cambiado Pero que ha quedado Se ha quedado En .7 1 Yo quiero .7 Tengo que Habéis visto Si no Me hubiera quedado Todo el rato Un momento Que lo pauso Si no Me hubiera quedado Todo el rato Volando A .7 1 ¿Ok? Por lo tanto Si vais En level change Aproximadamente En el nivel 260 Verificar Que hace el cambio Y actualizar La velocidad Match ¿Ok? Vale Y ahora dos cositas Nada Muy pequeñitas Que simplemente Como he visto Que un comandante Lo hace En Youtube Pues os lo comento Y además Os comentaré También El matiz Cuando yo llego A nivel 300 Cojo Y el ángulo De El back angle Lo voy a pasar De 25 A 15 ¿Ok? Esto es Pues estoy Alto El aire Allí es menos Denso Y ahí Las Las maniobras Pues puede llegar A que tenga Un descenso De velocidad Entre Y para evitar Esto Pues limito El ángulo De bank Que puede Que puede En avión Si yo voy En el Enav Y en uvenav Esto no hace falta Porque él ya tiene Esta protección Pero si Por cualquier cosa Me pongo Heading O lo que sea Entonces pues Cuando se llega A nivel 300 Se pasa De O este Comand De 25 Lo ponen 15 Ok Matiz Y otra Y otra cosa Que también es un matiz Pero que está bien Que es Cuando yo voy a llegar A nivel De De crucero Lo que se hace es Antes 2000 pies Antes de llegar A nivel de crucero O sea La idea es que yo A ver Fijaros en la flechita La idea es que yo Si llego a nivel de crucero No haga un overshoot Del nivel de crucero Porque Estoy ya En En espacios Donde la velocidad Donde la separación Ya estoy en R-R-V-S-M Es decir Separaciones de Mil pies Y si me hago Un overshoot Pues puede ser Que el otro avión Tenga un aviso De ticas Etcétera Es decir Tengo que coger Y entrar Perfectamente En el nivel De vuelo Que yo tengo Porque repito Solamente hay Mil pies De separación En el espacio R-V-S-M Ok Entonces lo que se hace es 2000 pies Antes De llegar Al nivel De De crucero Si voy A más de Ascendiendo A más de 2000 pies Pongo Vertical speed 2000 pies 2000 pies Antes Vertical speed 2000 pies Por minuto Llego a 1000 pies Antes De la velocidad Del nivel De crucero 1000 pies De manera Que Va a ser Una entrada 1000 pies Por minuto Va a ser Un rate De ascenso Lento De manera Que voy a entrar Bien En el Me voy a quedar Bien En el nivel De crucero Es decir Voy atenuando Si hace falta Normalmente Veréis Que no se sube Pero bueno Yo he visto Que lo hacen Y por lo tanto Es una técnica Que se utiliza Y ya está 2000 pies Antes del nivel De crucero A 2000 Para limitarlo Si estoy subiendo Más de Y 1000 pies Antes del nivel De crucero A 1000 Y por lo tanto Me va a entrar Vertical speed A 1000 Me va a entrar Perfectamente Bueno Pues estos son Dos matices Del climb En climb No he querido Tocar más cosas Bueno Siempre subo No hay No hay problemas De separación Siempre subes A la velocidad Que toca Más o menos La que tienes Programada La Econ Bien No hay más Historia Ahí no hacías Holdings Normalmente Bueno Y si te hacen Apartar Te dan Una Desviación lateral Pues lo O te dan vectores O luego lo veremos En el En el Cruceo Ok Entonces en documentación Como siempre Son los vídeos Disculpad Son los vídeos Que he subido yo Por lo tanto Si queréis Más profundamente Con más detalle Y mejor explicado La parte teórica Pues los tenéis Estos Vale Y este La parte 1 De este De este Menudo Este es el La altitud De cruce El crossover altitude Entre velocidad Indicada Y velocidad Match Ok Muy bien Pues Yo creo Que tema Resuelto Lo he explicado Con charts Para Porque Es muy rápido Es muy rápido Cuando estás En la cabina Con los charts Y de todos modos Yo creo Que lo importante Es que quede la idea De cuáles son Los dos procedimientos De alternación De ruidos Que quiere decir Cada uno Y pues el uno Cercano El dos lejano Por lo tanto El uno Tengo que aguantar Hasta los 3000 pies En configuración De ascenso De takeoff Y el otro Pues a la altitud 1000 Si no me dicen nada Ahí pum Y acojo Y empezó a acelerar Y ya está Este es el mensaje Básico De Y como se hace Sin armar UBNAF Repito Si empezáis Si empezáis Y no queréis Hay que ir paso a paso Como siempre Como hemos hecho todos Empezáis con UBNAF Os fijáis Lo que hace el UBNAF Os limitáis A recoger flaps Y cuando ya esto Lo tendréis sueltos Como la aproximación Y el S Cuando ya te encuentras cómodo Pues ya pasalo Pasalo a no armarlo Siguiente ¿Cuál será el siguiente? El de crucero El de crucero ¿Qué voy a Voy a hacer? Pues bueno No tiene mucha historia En crucero Pues a veces te cogen Y te cambian A un nivel superior De crucero Pues ver que Lo va a hacer Automáticamente Puede ser que te bajen A un nivel De crucero Pues ver que Hay que hacerlo Lo vas a hacer tú O bien Tú cambias de Aerovía De par o impar Y vas en una más alta Pasas a una más baja Ver el tema De la actitud de crucero Pues como la gestionas En el CDU Que tiene Tiene su cosita Una tontería Pero tenerlo Y esto es habitual ¿Ok? Sea porque te lo pide La TC Sea porque tú tienes Cambios de nivel De vuelo De aerovías De par o impar ¿Ok? ¿Qué te pueden pedir En crucero? Separación Por separación Pues un Un desplazamiento ¿Eh? Desplazamiento lateral En vez de Te pueden dar vectores También ¿No? A veces te lo dan Pero te pueden decir Desplazamiento lateral ¡Pum! Ya está ¿Qué haremos también En crucero? Solamente por practicar Que puede ser en crucero O en cualquier momento Pues un holding En el instante En el sitio que estás A veces vas con tu compañero Y si no vuelves Ni va Ni va Ni va No Pero bueno Da igual Tú quieres coger Y parar en un momento Pues holding Ya Que repito Te lo pueden pedir El controlador En cualquier momento ¿Eh? Holding Y entonces pues a ver Simplemente tenerlo fresco Que es lo que tienes que hacer Cuando es ya Y no en un waypoint Y luego también En crucero Lo que vamos a hacer es Al final A unos 10 minutos Antes de que llegues Al top of descent O sea Estás en crucero Las 4 o 5 cositas Que has de Aparte de mirar Has de preparar Para el descenso La aproximación Y ya El landing Toda la documentación O lo que te miras La documentación que te miras Que esto pues Os la miráis Se mira cada uno Y luego lo que tocas Lo que tocas En el En el Pues en la pantalla APCD Lo que tocas En el En el CDU ¿Eh? Lo que vas preparando Para todo lo que implica Preparar el descenso ¿Qué esto quiere decir? Pues 10 minutos Pues más o menos Son unas 70 80 millas Según la gran speed Que vas O sea Porque fácilmente te dedicas Ocupas 10 minutos En cargar las cargas Mirar las cartas Todas que hay Pero no nos vamos a dedicar A mirar cartas Que no es el tema Sino a Cómo preparo yo Sobre todo El CDU Con los parámetros Que yo quiero Para ya El descenso Olvidarme de este tema Y tenerlo ya todo listo ¿Ok? Muy bien Bueno pues Como siempre Ya hemos terminado Me despido de vosotros Pues chao Hasta luego Chao